Hagan una línea a todos. Inicia Fernando y adivina Carlitos. Le diré una frase a Fernando y le irán pasando de uno en uno, pero como tienen música a todo volumen en sus audífonos, pues tendrán que adivinarla solo leyendo los labios de quien les pasa esta frase. Carlitos me dirá cuál fue la frase que le llegó y veremos si es la misma que yo les dije. Ahora, este juego en general es muy terapéutico porque normalmente ustedes entienden algo que tienen en su subconsciente. Mano arriba, tomen distancia. Ya se pueden poner los audífonos. Ok, si alguien piensa que es más sexy que yo, levante la mano. ¿Estás listo, Fer? Listo. Esta es la frase. Corre tiempo. Grítasela, ¿eh? ¡Ahora! Las arañas se jalaron las patas. ¡Tiempo! Las saladitas y las espadas. ¡Tiempo! Las sardinas y las espadas. ¡Tiempo! Las ardillas usan espadas. ¡Tiempo! Las sandías o las manzanas. ¡Tiempo! Las sandías no son manzanas. ¡Tiempo! Las energías vibrando alto. ¡Tiempo! Me tienes el corazón vibrando de alegría. ¡Tiempo! ¡Todo mi cuerpo está temblando de alegría! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Todo silencio. Recuerden su frase. Iré deshebrando la información poco a poquito. Carlitos, ¿qué frase entendiste tú? Mi cuerpo está lleno de bobería. ¿Qué? ¡Ve! ¿Qué? ¡Ve! ¡Ve! Les digo, les digo que es terapéutico este juego porque eso no fue lo que te pasó, Gabriel. ¿Qué le pasaste a tu... Mi cuerpo está lleno de alegría. ¿Ves? ¡Alegría! Pero eso no fue lo que pasó, Mela. No. ¿Qué pasaste tú, Mela? Perdón, Irina. Mi corazón está vibrando de alegría. ¡Ah! ¿Qué terapéutico está esto así? Cada quien saca lo que trae dentro. O sea, cada quien, como le está yendo ahorita en la vida, Irina, ¿cuál fue tu frase? Las energías vibrando alto. ¡Wow! ¡Fazlich! O sea, si sí es lo que yo traigo, tengo que ir a terapia. A ver. Las sandías no son manzanas. ¡Ay, qué lejos también, Matisse! En eso estoy de acuerdo. ¡Muy de acuerdo! Mariana. Vamos por el mismo camino. ¿Las sandías o las manzanas? ¿Una o otra? Una u otra. O una u otra. Más o menos. Sí, no, una u otra. ¿Yurem? Yo estoy peor. A ver. Las ardillas usan espadas. ¡Ah! Las ardillas. Las ardillas. ¿Y te has encontrado alguna? O sea, yo he visto tortugas ninja, pero ardillas con espadas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mitch. Híjole. Híjole. Las sardinas y las espadas. ¡Ah, joder! Por ahí nada, ¿eh? ¡Ay, Paul! Lo tuyo sí está como para analizar. Sí. Podríamos llevarnos un programa completo. ¿Cuál fue la frase que tú dijiste? Creo que sí tengo que ir a terapia. ¿Y fuiste el primero el que le recibió? ¿Cuál fue? Las saladitas y las espadas. ¿Las saladitas? Y las espadas. ¿Cuál fue la frase, Fernando? Las arañas se jalaron las patas. ¿Qué? Las arañas se jalaron las patas. ¿En qué momento las patas se convirtieron en manzanas y las arañas en ardillas? Pásenla a su lugar. ¿Qué empezaste? ¿Las saladitas qué? ¡Qué bárbaro, Paul! ¡Qué bárbaro!